El número 2 Tu primer reto consiste en las ruedas que estén ahorita en freestyle y en el tamaño de ancianos que soy yo, buscando el idiota ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No se vaya del país, la llamada te persiga para allá Porque te digo de una sola Dijo de mi madre, voy en trompa de yo en esta mierda Para que sepan que llegó con el fumador de hierba Cada vez que yo empiezo a cantar Los carajitos se callan y todos observan Todos observan, entiendes, contiendas Tú estás claro en esta mierda Para mí eres una mierda Tu rima no es tu cuerda Eres un cero en la izquierda Y este caraja representa esta mierda Oh, 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 oh Eh, representa esta mierda Cada vez que un gafo dice que represente esta mierda Los estúpidos que están con él, como que él celebra Así la convive, como que él se reza Es que rimando, tengo toda una represa Yo te mando con mi vito, cuando mi rima se embresa Que rapero serio, el salcillo tiene una tapa de mayonesa Oh, 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 oh Pero este estilo sabe que siempre piensa Yo no tengo yo a responder porque somos trumbetas de talento y conocimiento Lo que tengo en la cabeza es trumpeza Ahora que tiene que caer A la de los helados Otra vez no, a la de los helados Claro, pero es que lo hace mejor A la de los helados Aquí llegué yo a vacilar con los homies Si no estamos, me hacemos un brownie Coño, yo no te le voy a dar Pero si te lo amamos, porfa, regálame un helado Quiere que te hable O que yo entable Una conversación contigo, mi amor Que hago más posiciones Que palabritas ¡Hablame! Normal Está claro con esto, te hablo y te explico Yo te voy a hacer otro negrito Pero un poquito más feíto Narizoncito ¡Hablame! Ok, normal Con este estilo es que yo vengo a vacilar La débita no se deja a perrear ¡Hablame! 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 Sé que eres mi amiga Pero te deseo Y en esta cama te lo quiero hacer saber es que no me puedo controlar cuando te veo y solo te imagino siendo mi mujer, sé que eres mi amiga, regalame un plazo de bolsao ahí, este estoy cumpliendo mi reto es de peneo. Ella quiere ser como en la tele la modelo, quitarse bien las caras, quitarse bien el pelo, que de un perfumito con sabor a caramelo, pa que si igualito eres una pata en el suelo. Mono que se vista, si usted ya se queda mona, si tú andas pendiente de bien, que lo tenga mono, si usted siente feliz entregándose a tu tono, a tu amiga le dice lo vacío. No se vente, no se vente. No, porque tus errores me tienen cansado, porque en esta vida ya todo ha pasado, porque no me has dado un poco de mí. No, porque tu presencia me trae amargura, porque en tus besos no encuentro dulzura, porque ya vivimos lo mismo de ayer. No, porque ya disfruto aún sin tu presencia, porque ya no extraño como antes tu ausencia, ya no quede esencia del amor de ayer, no, 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 aunque me juraras que mucho has cambiado, para mí lo nuestro ya está terminado. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, si tú te quedas dormido, te van a entrar a vivir. Si, despierta, me despierta, mira que ya amaneció, que hay que si aquí hay uno, él está bien borrado y vedoso. ¡Aplausos! Su foto de Nilo y Pantaleta, a mí realmente me inquieta, ya les expliqué en el otro porque nadie la respeta, eso de la privacidad del cuerpo ya no es un misterio, después lloran porque ahora nadie se la toma en serio. ¿Cómo puedes tú empatarte con una tierrúa que se lanza fotos de nubas como que tuviera que suba? Lo peor es que hay una que no tiene ni nalga ni pecho, le dan me gusta a su foto, lo que quieren tirarla pa'l techo, yo me encuentro satisfecho con los hechos que ocurren, no saben qué significa amor, pero a los tres se les aburre, a mí me gusta ser sincero, hablaré claro y sencillo, ¿qué va a saber de amor una niñita que un cacamarillo? ¡Tiempo! ¡Más personal! ¡Más personal! ¡Sí! ¡þNAnton de slam! ¡Vamos, domingo! ¡Es una feña! ¡Norad de sal! ¡Norad de sal! ¡Norad de excepción! ¡Sí, señor rito! ¡No, Dios mío! ¡S裡面 grito! ¡Yotreño! ¡ANINGLO! ¡No! ¡Ne Castleriz de gratitud! ¡Norad de sal! ¡No se le deja con el avocado! de lo que se lo hace lo que pica por ser la zona sin mentira y así cumplió el reto de te pedo en la casa para que estén claro este es el reto de te pedo y por ahí viene segmento de otra cuerda el loco que bueno están haciendo la imposible